de Alta, que está en New York, está con nosotros. Buenos días, Emil. Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo tú estás? Que bueno, buenos días a mi queridísimo Yer-Yam, buenos días a Carolina, que está bellísima como es habitual. Un abrazo. A nuestro hermano de siempre, Francis. Hey, Emil, saludos. Un abrazo. Buenos días. Un abrazo, Emil. Buenos días desde la distancia. Buenos días a todos los televidentes y cibernautas que están todos los días conectados con el mejor programa de la empresa de mañana. Emil, muchas gracias. Emil. Sí. Bien, él te manda saludos, que te escuchó. Ah, pues un abrazo, un abrazo grandísimo para ella. Y ¿dónde está Amado José Rosa? Aquí estoy, presente. Ah, ¿qué? Ahora sí. Mi cariño hermano y mi respeto. Hay un amor muy especial para usted. El cariño de siempre, querido hermano. Muy feliz de saber que, bueno, que estás bien ante todo. Sabemos la situación que se está viviendo en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y, por supuesto, tú también sabes la situación que se está viviendo en el país y en San Francisco, en San Francisco también, en nuestro pueblo. Estás conectado siempre con toda la realidad de nuestra ciudad, aún estando fuera. En la situación en Nueva York, para los dominicanos específicamente, ¿qué tú nos puedes decir al respecto? ¿Cómo la están pasando por allá? Muy bien, yo le daré brevemente una panorámica global para entrar entonces al estado de Nueva York para poder entender la magnitud de la problemática. En este momento, a nivel mundial, tenemos aproximadamente 2 millones de casos de COVID-19. Estamos llegando esta noche por el movimiento que tiene de casos a nivel mundial. Estaremos llegando a esa cifra de 2 millones de casos a nivel mundial. Y, si hablamos de cantidad de fallecidos, estamos llegando a 120 mil. Para que entremos en perspectiva con lo que les voy a comentar del estado de Nueva York. La zona triestatal que comprende New Jersey, Nueva York y Connecticut. Para que los amigos televidentes de Cibernautas puedan entender. Si llegamos a Estados Unidos, tenemos el dato de que tenemos 575 mil casos. O sea, de 2 millones de casos en el mundo, Estados Unidos tiene aproximadamente 600 mil. Hablamos de un 35% en territorio norteamericano. Si llegamos a la cantidad de fallecidos en Estados Unidos, estaremos llegando a 25 mil personas de mañana al jueves, según el promedio como va. La actualización de casos fallecidos se realiza cada 4 horas. Y eso cambia cada minuto, cada hora, cada día. Es algo realmente impresionante lo que está pasando en el mundo y va a continuar pasando. Porque tenemos que hablar claro para después de llegar de New York, de la información, llegar a la República Dominicana y nuestra provincia aduana. Carolina, Julio, Francis, Guayán, amados amigos. La ciudad de Nueva York llegó hace unas horas a 200 mil casos. Estamos hablando de que la ciudad de Nueva York tiene casi el 40% de los casos de Estados Unidos. Eso es un escándalo. Si hablamos de las ciudadanos fallecidos, en Nueva York ya llegamos a 11 mil. O sea, estamos hablando del lugar donde residen la mayor cantidad de dominicanos en el mundo. Donde haya 11 mil muertos. Donde se dice que hay aproximadamente 600 dominicanos fallecidos. El estado de Nueva York tiene 5 condados. Queen, Brooklyn, Staten Island, Bronx y Manhattan. En el condado de Queen ya tenemos 2,500 personas fallecidas. En ese solo condado. O sea, hablamos de que en Manhattan y en el Bronx, que es obviamente, sabemos donde están colocados, donde residen la mayoría de los dominicanos. Tenemos aproximadamente unos 2,800 muertos. O sea, que es algo realmente impresionante lo que se está viviendo en la ciudad de Nueva York. Todos hemos visto en imágenes fantasmagóricas y de terror. La fosa masiva en la parte oeste del Bronx, donde se están enterrando personas de entrada, enterrando personas que no son, como decimos para decirlo lo más útil, donde no son reclamadas. Porque ese es otro proceso que la gente debe de entender que cuando una persona es positiva al COVID y llega a una clínica o un hospital, pues inmediatamente pasa a un aislamiento obligatorio y queda totalmente solo. Sus familiares desde ese momento pasan a ser sus médicos. Si muere, obviamente no lo ven más, porque eso pasa a una truck refrigerados, que hemos visto imágenes también a truck refrigerados, donde su cuerpo descansa ahí a la espera de la decisión de incinerarlo o llevarlo a Heart Island en el Bronx, donde está la fosa masiva. Preguntas. Muchachos, tienen preguntas porque yo sí tengo. Sí, sí, sí. Sí, claro. Adelante, Carolina. Adelante, Yería. Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedes percibir la comunicación que tienes allá, la relación que tienes con los dominicanos en Nueva York, precisamente? O sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo se están comportando? ¿Cómo se está manejando todo esto? La comunidad dominicana en Nueva York, que es la que más nos podría interesar en este momento. Fíjate, la comunidad dominicana se ha comportado muy bien, increíblemente. No pasa como en nuestro país. Los dominicanos aquí están llevando al pie de la letra las todas las reglamentación que la ciudad y todo el y todo el estado y la mayoría de los estados de Estados Unidos, pues tiene. Están en sus apartamentos. Pero ¿qué pasa con eso? Todos sabemos que en el Bronx y Manhattan los dominicanos viven muy juntitos, para decirlo de una forma sutil. Muy juntitos, ¿verdad? Muy juntitos. Y obviamente eso crea dificultad a la hora de que una persona, un dominicano, tenga los síntomas y sea positivo. Porque ¿qué pasa? Todos sabemos que el distanciamiento debe ser de seis pies. Y según los últimos estudios, ya eso se ha incrementado. Porque se ha demostrado que este virus se expande de una manera tan fácil que es complicado. Imagínense ustedes en un apartamento que vivan seis personas de dos habitaciones, una sala y una cocina. Entonces, ese es el primer problema. Segundo, cuando una persona es positiva, muchos, muchos dominicanos, como latinos también, se han quedado en la casa, se quedan en el apartamento, porque saben que desde que gran positivo y hacen la llamada, perdón, tienen los síntomas, hacen la llamada para que le hagan la prueba, debe ir de ir al hospital. Y reitero, desde que llegan al hospital o la clínica, ya sus familiares pasan a ser los médicos. En el sentido general, se han portado muy bien, pero es complicado la forma en que vive el dominicano en el estado de Nueva York. Y por eso hay muchas personas fallecidas. Emil, cuando dices que sus familiares pasan a ser los médicos, ¿a qué te refieres? Entonces, una persona tiene los síntomas. La reglamentación dice que usted debe de llamar a un número específico para saber qué hacer. Segundo paso, lo más probable es que le digan que debe de ir a tal hospital. De su entorno, ¿verdad? Si está en el Bronx, que vaya al Bronx. Si está en Manhattan, en Manhattan. Inmediatamente ese paciente, porque ya se vuelve un paciente, porque tiene los síntomas del COVID-19. Desde que llega a la clínica y un hospital, le hacen la prueba y es positivo. Ese es un paciente que debe de llevarse a un lugar especial donde sus familiares no pueden, no tienen acceso para no contagiarse. De tal manera que ya esos son dos problemas. El primero es que ese paciente que está solo, está solo en el lugar, ¿verdad? Y los familiares ya es otro proceso de aislamiento también en sus casas. O sea, fíjate que ya inmediatamente se corta la relación, el contacto de familiares con el paciente. Me voy más lejos. Si el paciente no evoluciona y muere, obviamente, mucho menos los familiares lo ven. Porque va a un truck refrigerado y lo más probable es que se incinere o se deba despedir un protocolo en ese sentido. Emil, las restricciones que ha impuesto la ciudad de Nueva York para combatir, para enfrentar la pandemia, ¿cuáles son? Si es que hay algunas. Bueno, el presidente Donald Trump pues confirmó que hay 14 días más de 24 horas por la cantidad, reitero, el epicentro, el epicentro de la pandemia en todo Estados Unidos. No solamente en la zona triestatal, en todo Estados Unidos, el epicentro del COVID-19 es la ciudad de Nueva York con 200.000 casos. Ese es el punto del planeta donde más casos de COVID-19. O sea, es una locura lo que se está viviendo. O sea, que las restricciones, Amado, ahora mismo 24 horas. Emil, ¿qué tan difícil es hacerse la prueba allá en Estados Unidos? Y también, ¿cuáles atenciones tienen con las familias que están aisladas en asuntos de alimentación y protección salarial? Bueno, imagínate, todos hemos visto que el sistema de salud, ¿quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría que el sistema de salud de Estados Unidos, específicamente del estado de Nueva York, donde estamos hablando, pues ha colapsado? Bueno, ya tú puedes visualizar cuando un sistema de salud colapsa, lo que significa cuando un paciente hoy, hoy llega con los síntomas a un hospital, el tiempo que debe de esperar, la espera que tiene que hacer para que se le hagan la prueba. Y después de la prueba, hablamos de horas, y después de la prueba, obviamente esperar el resultado, ya hay para que se le hagan la prueba. Emil, Emil, te he escuchado y veo que le ha dado seguimiento muy de cerca a todos, pero ¿qué piensas tú desde tu punto de vista y de vivencia? ¿Ha sido la causa mayor de contagio en esta ciudad y si se ve hoy que las 24 horas en Nueva York o en Estados Unidos se cumplen o la gente sale? Bueno, hemos visto videos y personalmente personas que con motores y bicicletas salen a las calles, incluso en el mismo Times Square, en el corazón de la ciudad de Nueva York. Hemos visto imágenes realmente impresionantes de personas que salen sin ningún tipo de protección, cientos y cientos de personas. Realmente nadie puede entender qué es lo que están pensando y si están en Hawái, ok, que están apartados, ¿no? Pero están en la ciudad donde todos los días, señores, para que tengan una idea, cada día mueren, no en el estado de Nueva York, en la ciudad, o sea, en los condados de Browns, Manhattan, en la Island Queen mueren 600 personas, todos los días. Ese es el promedio. Y suponemos que en Estados Unidos hay personas que, aunque sea, es decir, nosotros los dominicanos, yo soy de los que digo, que cuando salimos para el extranjero, cambiamos de forma de ser. Desde el aeropuerto ya estamos cumpliendo las normas, que no nos damos cuenta, que parecemos otros ciudadanos. Y allá, entonces, no se comportan como aquí, saliendo. Exactamente. En menos proporción, pero realmente tienen una equivocada idea de lo que son cumplir las reglas y las leyes establecidas en este momento, porque recuerden que esto es algo nuevo para el mundo. Esto es algo nuevo. En mi última preguntita, de mi parte, ¿qué información manejas sobre la entrada o salida de vuelos, y precisamente del país, de República Dominicana, de Estados Unidos, o viceversa? Están recibiendo, en un momento la embajada aquí emitió la información de que le daban un plazo a sus ciudadanos norteamericanos, a los residentes, para que salieran. En este momento nosotros, o sea, ¿qué información nos puede decir de la entrada o salida de vuelos a Estados Unidos? Sí, para ciudadanos norteamericanos, hay vuelos específicos por las diferentes aerolíneas, como Delta, entre otras, para no mencionar nombres, ¿no? Entonces, hay vuelos específicos con horas específicas para la entrada para ciudadanos norteamericanos. Esa es la información que tenemos hasta este momento por el Kennedy directamente. O sea, que es una reducción abismal de la libertad aérea, no solamente en el estado de Nueva York, sino en todo el mundo. Bueno, tú opinas, al final, quiero hacer esta preguntita, Emil, ¿tú opinas que las restricciones que se han impuesto en New York han sido insuficientes o es lo que han provocado esta locura en términos de cantidad de infectados y fallecidos? Bueno, hay un A y un B. Ok. El A debemos iniciar en la raíz, que yo entiendo que, y así lo entiende el director médico, el colaborador del presidente Trump, yo entiendo que se tomaron las medidas un poquito tarde. Muy tarde. Ok, eso es lo primero. Recuerden, recuerden que el primer caso en Estados Unidos, hablamos de enero, y el presidente Trump tomó la medida el 13 de marzo. O sea, ahí podemos ver que hablamos de dos meses. Pero a mí, perdón, él relajó el tema, él no le dio la importancia desde el principio que eso tenía. Eso es lo que entendemos, que quizás no actuó, y no lo digo yo, lo dice Fauci, que es el médico colaborador de Trump, que se tomó las medidas un poco tarde. Se pudo haber salvado muchas vidas en ese sentido. De tal manera que si iniciamos ahí, ya hay un problema. Entonces, después del 13, sí, amado, las medidas fueron las correctas, pero obviamente, como este virus dura 14 días en cada persona, y quizás a veces mucho más, ya el daño, como decimos en dominicano, ya el daño estaba hecho. Entonces, estamos viendo en este momento la reducción de casos, pero las mismas cantidades de muertes diarias. Desde el domingo pasado hasta aquí, el promedio de muertes es de 600 a 700 personas en el estado de Nueva York. Bueno, gracias, gracias a Emil Peralta por tu participación para nosotros, valiosísima, no solamente por la calidad que le imprime tu condición de comunicador, sino también por el contenido de la información, puesto que tenemos de primera mano a un veedor de lo que está pasando en New York, que nos está haciendo el feedback a nosotros. Gracias, gracias a Emil. Ya en el camino probablemente te volvamos a llamar para tener otro encuentro contigo. ¿Qué ibas a decir? Sí, sí, ya para finalizar. Correcto. Yo realicé un pequeño cuadro y quiero compartirlo con ustedes en 60 segundos. Adelante. Es el último boletín del Ministerio de Salud allá en República Dominicana y realicé un cuadro que lo publiqué incluso en mis redes sociales que dice de la siguiente manera, que es bueno que tomar en cuenta porque esto realmente asusta. En la República Dominicana, según el boletín número 25, yo ubiqué los lugares de más impacto del COVID-19 e increíblemente el primer lugar lo tiene nuestra provincia Duarte con 57 personas fallecidas. En segundo lugar, increíblemente, está el gran Santo Domingo con 28. Tercer lugar, Distrito Nacional con 21. O sea, se pueden juntar los dos, Distrito y Santo Domingo, y llegan a menos de 50. Santiago con 14 y Hermanas Mirabal con 9. Eso debe llamar a reflexión porque cómo es posible que una provincia pequeña con relación al país lidere de una forma abismal, aplastante a el gran Santo Domingo combinado con Santiago. Bueno, también quiero decirte que la cifra es mayor y datos lo tiene Fulvio. Así es, así es. No, terrible. Bueno, quiero aprovechar ya para despedirme. Sé que tienen el tiempo ya tomado. Quiero saludar a mi amiga Carolina que está en sintonía. Le envía saludos a todos ustedes, que es fiel con el programa, al igual que yo y al igual que cientos y miles de dominicanos que residen aquí en la diáspora. Y creo que ya tiene una información porque mañana yo voy a tener una transmisión en vivo directamente desde mis redes sociales. Desde Estados Unidos. Desde? Desde mis redes sociales. Estará tu amigo Pedro Esteban. Nosotros, economistas, compadres, 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 la transmisión. Claro que sí. Es, la realizo todos los días de 7.30 a 9 de la noche por mis redes sociales. Entonces, este miércoles, o sea, mañana, creo que ya tiene ahí la información, si le es posible. Si, la aplicamos, no hay problema. Sí, a las 7.30 mañana y el tema será desnudando al COVID-19. Agradezco muchísimo la oportunidad. Estamos a la orden. Las veces que necesiten cualquier información, datos, pues aquí estaremos con muchísimo gusto. Bueno, gracias a Emil Peralta, desde la ciudad de Nueva York, con esta panorámica de lo que está pasando.